Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo José Luis Sánchez explota contra quién? Contra José Álvarez, barcelonista del Chiringuito de Jugones. ¿Y sabéis el por qué? Porque no se le ocurrieron a los del Chiringuito de Jugones que ayer estuvieron hablando del tema Mbappé, que va a venir al Real Madrid en verano. No se le ocurre decir a un barcelonista, a un culé como José Álvarez, que nada, comparó un jugador del FC Barcelona actual con el actual Mbappé, que están en la misma categoría y que jugarían titulares en el PSG. Y claro, ¿sabéis con quién comparó? ¿Qué jugador del FC Barcelona comparó José Álvarez con Mbappé? Pues bien, con la Min Yamal. Y claro, escuchó esto, José Luis Sánchez dijo, a ver, a ver, a ver por favor, si es que hasta se rieron cuando escuchó que comparó la Min Yamal con Mbappé, hasta se rieron en el Chiringuito de Jugones. Y claro, comparar Mbappé con toda la trayectoria que tiene con la Min Yamal, que luego, después de reaccionar a este vídeo, vamos a compararles, ¿no? Dice 16 años, ¿vale? Pues vamos a ver con 16 años qué hacía Mbappé. Así que vamos a ver cómo habla José Álvarez de Mbappé y de la Min Yamal. Yo creo que ahora mismo el mejor del mundo es Mbappé, Josep. Pero que bueno, que tiene 25 años y yo me reitero que hay que esperar a la Min Yamal, que tiene 16 y pinta muy bien. Esperamos 7 años para hacer la pregunta, José. ¿Perdón? Esperamos 5 o 6 años para hacer la pregunta. No, 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 pero con 16 años ha tenido... No, no, una irrupción para mí mayor que la de Mbappé a esa edad. Y es verdad que en dos años yo lo veo que puede llegar ahí. El programa en directo es ahora en directo. No, 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 pero si el Monaco casi gana la Champions con Mbappé. La Min Yamal piensa que el mejor es Mbappé. Para mí la Min sería titular en el PSG con la Min con Mbappé. ¿Qué pinta el niño ahora aquí? Bueno, tú has metido a quién quieres. Yo digo que el mejor. Yo no he metido a nadie. Estamos intentando hacer un debate serio. Sí, José, es que la Min Yamal... Estamos intentando hacer un debate serio. Debate serio. La proyección de la Mal es maravillosa. Es un chico sobresaliente con unas cualidades extraordinarias. Vamos a ver a dónde llega. Estamos intentando mantener un debate serio. Ya ha llegado, ya ha llegado. Ya está en el Barça. Pero, José, si decías lo mismo de Ansu Fati. Hace tres años decías... Paco, un segundo. No, pero es que al final este debate lo has sacado con Ansu Fati. Por desgracia... A Pelin Cam lo lo conocías hace un año. Por desgracia, a Ansu Fati le ha pasado lo que le ha pasado. Calma, José. Estamos intentando mantener un debate serio con nombres de verdad que están en el... Claro que profesional. A Pelin Cam no lo conocías. Un debate profesional. Tiene un caché. Este es el nivel. A Pelin Cam no lo conocías. Lo mismo. El nivel de Chiriquito se derrota. Lo mismo dentro de cuatro años. Y lo bueno es crítica. Josep, que a Pelin Cam no lo conocías hace un año. No sabía ni dónde jugaba. No sabía ni quién era. 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 Y ahora cómo juega en el Madrid es el mejor del mundo. No sabía ni quién era. Y ahora cómo juega en el Madrid es el mejor del mundo. Lo conocíamos perfectamente. 30 vueltas a Pelin Cam. Estaba satelizado. Estaba satelizado. No sabía ni quién era. Gorka, la pregunta. Venga, ¿es mejor la Minyamal o Mbappé? Pues te sorprende. Y tiene las narices, José Álvarez, de decir, no, no, que es que ya ha llegado. ¿Que ya ha llegado a dónde? Que es la primera temporada con el FC Barcelona. Que es que dijisteis lo mismo que Ansu Fati. Por favor, no me comparéis a la Minyamal con Mbappé. Que es que si no voy a venir con las estadísticas de que ha hecho Mbappé y que ha hecho la Minyamal. ¿Vale? ¿Queréis estadísticas? ¿Quieres estadísticas, José Álvarez? Pues te las voy a decir. ¿Querías un retratado? Pues te lo voy a dar. ¿Sabes cuántos goles y asistencias tiene la Minyamal? ¿Quieres que te lo diga? Pues bien, tiene tres goles en la Liga y uno en Supercopa. Cuatro goles. Cuatro goles. Lleva la Minyamal. Que es muy bueno. Pero que te digo estadísticas. ¿Quieres que te diga de Kylian Mbappé? 2016-2017, 44 partidos, 26 goles, 14 asistencias. ¿14 asistencias? Y casi el doble de goles. Para que dentro de un mes y medio, dos meses, que es cuando acaba la temporada, me digas cuántos goles va a tener. Y me compares. Ya cuando tenga los mismos goles o asistencias, me comparas a Mbappé con la Minyamal. Es que de verdad, solo de pensar. Un poquito de la comparación es hazme reír. ¡Hazme reír! Y aquí no queda todo. Porque diréis, bueno, ha dicho esto. No. Claro. Esto es lo mismo que se saca con Ansu Fati, etc. ¿Y qué opiniones tenían Ansu Fati, los Jota Jordi, Lobo Carrasco? ¿Qué opiniones tenían cuando eran una temporada buena en el FC Barcelona? ¿Qué pensaban? ¿Os acordáis de qué pensaban? ¿Creéis que os saqué unos guardados que he ido investigando de qué decían, por ejemplo, Jota Jordi y Ansu Fati? Pues, por ejemplo, el 27 de septiembre, de hace unos cuantos añitos, dijo Jota Jordi, Ansu Fati va a ser estrella del Barça y del fútbol mundial para los próximos 10 años. Eso es lo que dijo Jota Jordi, no tiene dudas. Eso es la misma persona que luego también puso varios tweets. Como por ejemplo, vaya con Ansu Fati. Por cierto, Ansu volverá y será estrella en el Barcelona. Guardar el tweet. Esto lo puso el 31 de agosto de 2023. Te recalco que en el Brighton lo está haciendo también, 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 también. Que vamos, se le espera mucho en el FC Barcelona. Pero solo para intentar venderlo. Eso es lo único que quiere el Barcelona. Intentar venderlo o regalarlo. Porque ahora mismo Ansu Fati, ¿cuánto costará? 5 o 10 millones de euros con las lesiones que sufre cada año. Que es eso. Muy parecida a Dembele. Bueno, pero hay más. Aquí no queda todo. Puso un tweet que Ansu Fati será Balón de Oro en 2023. Pero aquí no queda todo. Si no es que también puso que Ansu Fati será Balón de Oro y que es mejor que Vinicius y que Modric. Y que es mejor que es el mejor 10 de toda la historia. Que Ansu Fati es el mejor 10 de toda la historia. Esto lo ha dicho Jota Jordi. Yo creo que vas bien encaminado, Jota Jordi. Yo creo que vas bastante bien. Me he quedado durmiendo bastantes años y no me he dado cuenta. Pero yo creo que Ansu Fati, lo que es Ansu Fati, ni Balón de Oro, ni Golden Boy, ya pasó, ni Champions, ni nada. Se ha quedado como el Barça, con el nadaplete. Eso es lo que ha hecho. ¿Quieres que te diga las estadísticas del que va a regresar el Barcelona? ¿Quieres que te diga? O igual es mejor que no te las diga Jota Jordi. ¿Te las digo? ¿Estás seguro? ¿Quieres que sí? Venga, te las voy a decir. Vale, tú querías que te dijera estadísticas. Ha jugado 14 partidos y dirá, bueno, pues llevará 14, 12 goles, 10 goles, ¿no? Si es tan delantero, ¿no? Si es un 9, al jugaré la Premier, ¿no? Llevará esa cantidad de goles, ¿no? Más o menos. 14 partidos, 10, 12 goles. No, no ha marcado eso. ¿Habrá marcado 9? Tampoco. 8, tampoco. 7, tampoco. 6, no. 5, no. 4, no. 3 goles. No ha marcado 3 goles en 14 partidos. Lleva 2 goles, un gol más que si fueran tarjetas. Tiene 2 goles y una tarjeta amarilla. Entonces, estamos ya igualando las tarjetas que goles. Va bastante bien para que regrese al Barcelona. En Europa League con Ebrayton. Lleva 2 goles en 4 partidos. ¡Bueno! 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 Y en la FL Cup, pues un partido jugado, 0 goles y 0 asistencias. Que por cierto, en esos 14 partidos de Premier, 0 asistencias. No es que diga, bueno, ha marcado solo 2 goles, pero bueno, ha dado alguna asistencia, ¿no? 3, 4, 5 asistencias. No, Jota Jordi. El gran jugador, el balón de oro 2023. ¿Qué? Estamos en 2024, estoy mirando el reloj. Ha pasado de 2023 y no se lo dieron, se lo dieron a Messi. ¿En qué quedamos? ¿Se lo iban a dar a Ansu Fati? Pues yo creo que estarían más o menos. Los mismos goles habría marcado Ansu Fati que Leo Messi. Se lo han dado a tu Leo Messi. Messi querido del alma. Al Messi de Lobo Carrasco. Qué cosas, qué cosas. Yo pensaba que iba a ganar todo. Pensaba que lo cederían, porque es tan bueno, tan bueno, que lo han cedido a Brighton. Va a ser ganador del balón de oro 2023, Golden Boy, ganador de todo. Qué raro que lo hayan cedido, ¿no? Al mejor jugador del Barcelona. Tantos balones de oro habrá ganado. Entonces, antes de hablar de Lamin Jamal, de Ansu Fati, de jugadores que vienen. Pues es que dentro de poco vendrá Fermín, que ya estaban hablando. Vendrá Fermín, balón de oro también. Jugará cuatro o cinco partidos buenos. Al año siguiente no tendrán sitio. Son tan buenos que encima no tienen sitio en el FC Barcelona. Y tendrán que cederlos, ¿vale? Entonces, Jota Jordi, tranquilidad. José Álvarez, tranquilidad. No metas con calzador. No metas con calzador a Lamin Jamal, que es que te va a hacer daño. El próximo año jugará cinco partidos. Esperemos que no se lesione. Pero como venga una lesión, ¿vale? Y vuelvo otra vez. Lamin Jamal, que es un jugador explosivo. Igual que Dembélé. ¿Qué pasó a Dembélé? ¿Cuántos partidos se ha perdido Dembélé? Pues ya está. Jota Jordi, no me vengas con mentiras. José Álvarez, no me vengas con mentiras. ¿Por qué? Porque es que no van a ganar el balón de oro. Te lo digo. Lamin Jamal, Ansu Fati, no van a ganar el balón de oro. Te lo digo. El que te reías de Vinicius. Ese, ese. Que comparabas. Que Ansu Fati es mejor que Vinicius. Que nunca iba a demostrar nada por los goles. Pues bien. No te digo las estadísticas de Vinicius. Porque si no, es para que mires hacia abajo y te marches sin decir nada. Calladito, pa' la cama y a dormir. Eh. Y luego a ver en Champions al Real Madrid. Lazy. Porque sí. Tú lo verás en el estadio. Pero es que igual la próxima semana. Igual ya. Chao, chao, champion. Chao, chao, champion. El Napoli os va a mandar para casita. Pero bien. Y encima jugando en casita. Ahí como vamos a disfrutar los madridistas. Entre hoy y la próxima semana. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado el destrozo. Eh. Y con datos, eh. No opiniones. No, no. Datos. No opiniones, eh. Jota Jordi. Te he destrozado. No, no. Lo siguiente. Y ahora para que venga José Álvarez a decir algo de la miña mal. ¿Vale? Venga. Vamos a decir cuántos goles va a tener la miña mal. Quiero en comentarios que me dejéis cuántos goles va a tener la miña mal. Yo digo, ¿vale? Que en lo que queda temporada no va a superar los ocho goles. Y le queda, eh. Le queda todavía. Le queda, le queda. ¿Vale? Y Ansu Fati lleva dos goles. Para lo que le queda, yo creo que no supera los seis. ¿Vale? No supera los seis. Y tiene que marcar cuatro goles. Cuatro goles más. ¿Vale? Pero con catorce jugados. Dos goles. Está así, así. Así que. Os agradezco mucho el apoyo que tenéis siempre en cada uno de los vídeos que subo. Os agradezco muchísimo todo el apoyo. Comentarios. Likes. En todas mis redes sociales también. Que las tenéis abajo en descripción. Nos vemos mañana a la misma hora. Así que. Chao, chao.